Noticias Diosesana Solemnidad de Santa María Madre de Dios Más de 2.000 personas asistieron a la celebración eucarística dedicada a Santa María Madre de Dios que se realizó en la Basílica de Nuestra Señora de Ocotlán este 1 de enero de 2017 a las 12 horas la cual estuvo presidida por Monseñor Juan Pedro Juárez Meléndez, Obispo de Tula En su homilía, Monseñor Juan Pedro exhortó a los feligreses a reconocer a la Virgen María como Madre de Dios y como Madre de la Iglesia es decir, como Madre Nuestra También nos recordó que en este primer día del año se realiza la Jornada Mundial de Oración por la Paz del Mundo e invitó a hacer la no violencia nuestro estilo de vida Antes de dar la bendición, Monseñor Juan Pedro pidió a los asistentes orar por los obispos Monseñor Luis Munivey Escobar y por Monseñor Jacinto Guerrero Torres, primer y segundo obispo de Tlaxcala respectivamente a quien debemos agradecer su trabajo pastoral realizado en nuestra diócesis El pasado 1 de enero, cientos de personas agradecieron el primer día del año participando en la celebración dedicada al Señor del Convento en Huamantla La fiesta que comenzó el 21 de diciembre culminó con una solemne eucaristía presidida por Monseñor Jorge Iván Gómez Gómez, administrador diosesano La fe por contemplar y agradecer a Cristo se congregó en la Plaza de Toros La Taurina que lució llena de fieles provenientes de diferentes partes de la región Durante la homilía, Monseñor Jorge Iván Gómez Gómez invitó a los asistentes a tener una cultura de no violencia forjarse un compromiso de formar que nuestra mente, labios y manos sean constructores de paz Al finalizar la celebración, la comunidad franciscana agradeció a Monseñor Jorge Iván por compartir esta festividad que es una de las más concurridas en la ciudad Enseguida, la imagen de Cristo salió del lugar en medio de 7.500 asistentes que contemplaban al Señor del Convento Noticias Parroquiales La parroquia de San Agustín en Tlaxco realizó una vigilia de acción de gracias a Jesús Sacramentado por el año 2016 y por este año nuevo En torno al Día de la Familia, el pasado 30 de diciembre de 2016 se llevó a cabo las bodas comunitarias en la Basílica de la Caridad donde 11 parejas se dieron el sí que le dará fuerza a la familia que han formado teniendo como centro de su vida a Dios Felicidades a los recién casados La parroquia de San Pablo Apóstol realizó una rifa a beneficio de la construcción de su casa de evangelización el pasado 1 de enero Gracias a todos los que apoyaron Próximos eventos Martín Valverde en concierto Ven a adorar y alabar a Dios este domingo 15 de enero a la 1 de la tarde en la Escuela Fray Pedro de Gante Entrada General 50 pesos Zona VIP 80 pesos Puedes solicitar tus boletos vía inbox a través de nuestro Facebook Diosesis de Tlaxcala Invita al decanato de Apisaco Participa Felicitaciones Felicitamos a los presbíteros Ismael Aguayo Palafox y Antonio Ordóñez Aguazzi quienes cumplen un año más de vida en esta semana Que Dios siga llenándolos de bendiciones También felicitamos a los sacerdotes Miguel Ángel Morales del Razo y Pablo Cuateconci Flores quienes celebran un aniversario más de ordenación Que Cristo Sacerdote siga siendo su ejemplo y fuerza en su ministerio